¡Suscríbete al canal! ¡Así! ¡Tengo 24.000! ¡Madre mía! ¡Pero si soy rico! ¡Cachou! Dice... No sé muy bien por qué ¡Veamos! ¿Qué tienes por aquí? ¡Ah, no! ¡Un sombrero chino, tío! ¡Tinta ahorro! ¡Ehm! ¡Detalles! ¡Sí! ¡Sí! ¡Veamos el sombrero chino a tope! ¡Vale! ¡Acelerón de salida! ¡Madre mía! ¡8.500 cuesta eso, ¿sabes? ¡Súpercarrera! ¡Impermeabilidad! ¿Qué hace eso? ¡Sufres menos daño y te desplazas más rápido! ¡Ah! ¡Busca bombas! ¡Súper ataque! ¡Esta es tan guay, ¿no? ¡Buah! ¡Estas molan mil! Digo como queda, ¿eh? Como queda mola mucho, tío No, da igual ¿Y aquí qué? ¡Hay algo! ¡Alarga bombas! ¡Invisibilidad! O sea, lo tengo Super defensa Es que la que tengo es de ataque Entonces no quiero cambiar esas Vale ¿Y hay algo de armas que me interese? Aparte de nada Quiero decir O sea Está fea la cosa, ¿eh? Esto alcance tiene cero Y yo si no tengo alcance No hago nada Porque soy un manker El tintambor ligero de Siempre he querido El tintambor ligero de Realmente no Pero Pero es una posibilidad Tintambor pesado Vale Cadencia súper poca O sea, que tengo que apuntar Malamente, vamos Ligeneza, potencia y alcance Súper devastador Súper, ¿eh? Ojo que es súper El devastador ya lo probé yo alguna vez Pero es que es un poco a suertes en realidad Porque yo soy así de manco Tío, y no me gusta ser tan mal Barredor a doble SP Me mola Va para allá Tengo alguna ya de este tipo, ¿eh? Pero vale Ya que, yo que sé Vamos a probar cosas nuevas Sin más Va para allá Como mola mi sombrero chido, por favor Parece que voy a recoger arroz Por raro que suene Vámonos Vámonos Tiene ganas de que salga ya el dos, tío ¿Cuántos meses quedan? Porque queda poquito Queda poquito Porque decían en verano Así que como máximo No sé Dos Tres meses a lo mucho No, dos meses Sí, ¿no? Es que creo que salga en septiembre Pero no estoy seguro Ojalá saliera antes Ay, mira Todo el mundo a nivel 50 Y todo lleno de Hasbro Así me gusta a mí jugar Me van a reventar O sea Voy a durar lo que yo pensé Pero bueno Museo del Parco Veamos Vale Variador Y ellos también Todo se resuelve En si el francotirador es bueno o no Si el francotirador controla y tal Tenemos la partida ganada Si no Tenemos uno menos en el equipo Así que Ya veremos Hay que pintar todo ¿Qué tengo de esto? Ah Vale Qué bien Mirad Gracias Yo a pintar aquí Yo no molesto a nadie Recarga Vámonos Vale Me ha dado, eh ¿Se ha dado cuenta o qué? Buah Si se ha dado cuenta Pero o sea De aquí a Lima se ha dado cuenta ¿Cómo? Madre mía Es super pro Vámonos Creo que el que está El que está Restando al equipo soy yo Ahora que lo veo, eh Pero bueno Al menos estoy pintando Yo qué sé Es el objetivo de esto ¿Dónde están? Yo no veo a nadie Lo mismo es para flipar No Me ha visto, tío Esto está un pelín perdido, eh Un pelín solo Moraría que le diera a alguien O no sé Geldon Un poco de puntería Estaría genial Vámonos Vámonos Que por aquí estará todo pintado Espérate He dado a alguien, eh No sé quién ha sido Pero alguien ha rezado aquí con un golpe Vale Tengo un ataque ultra No te he caído No se ha caído Me he tirado No No sé dónde está Tío Bueno, me matan a uno Madre mía el nombre Como para pronunciarlo Me temo que le ha sido buena idea A probar esta arma Esta arma, eh Geldon Oh Tío Pero cómo es posible que estén aquí, tío Y están todo el rato con Las técnicas finales y todo, tío Pensaba que estaba ahí arriba Ah, qué buena O sea, le he dado dos golpes Dos Contaba Madre mía Geldon Madre mía Cómo se puede ser Timebunker Vamos a cambiar de arma Por favor Mira que me la acabo de comprar, eh Pero No he tenido yo Hoy no ha sido mi día, ¿no? Prefiero comprar otra Da igual cómo haya quedado Déjame salir Déjame salir Vale, vamos a cambiar Creo que me apetece un cubo No, no, no He dicho que no Me apetecen los cubos Porque los cubos son guays Los cubos son chachi Y los cubos me dan la vida Vamos con el cubo También depende El cubo te tiene que salir Una buena partida Si no, olvídate Pero bueno Lo intentaremos Hasta ahora yo no sé Qué hora es Son Las dos menos cuarta Cuando estoy grabando esto Tío, ahí está lleno De hasflunfes Esta gente no para de jugar nunca ¿Qué le pasa? Yo también soy nivel 50 Hombre, yo soy nivel 27 Y solo juego al grabar Así que tampoco está mal Vale, vamos Estudios Esturión Otra Madre mía Todos francotiradores Tío Y ellos también tienen Bueno, ellos tienen dos rodillos Que lo prefiero Antes que los francotiradores Eh, tal vez te lo digo Prefiero antes los rodillos Vale, vamos Y claro Estos con los francotiradores Que van a pintar No van a pintar Nada Aquí estoy yo con el cubo Haciendo lo que buenamente puedo Vale Bomba para allá que va No sé ni ¿Cómo han venido hasta aquí? ¿Han llegado hasta aquí? ¡Ay, ay, 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 ay! Madre mía Que las envía esta cuenca No, no te... No Recarga Madre mía Eres un crack Toma, anda Tienes que lanzar bomba Para pintar ¿Cómo te quedas? Viene nada por mí, eh Vale Vale, vaya que va Para sumarse Va a dar por saco Míralo Si viene por mí, eh ¿Me queréis dejar salir? Al primero que se va a hacer Que se la lleva Si es que no me mata antes Bueno, da igual Vámonos Vale Ya me han vuelto a hacer esto, tío ¡Opa! Estaba claro que me iba a matar, eh Pero bueno Tío, ¿estoy jugando solo? O sea ¿Dónde? Pero... ¡Ay, los francotiradores! Como me gustan Mira, está toda nuestra base pintada Vámonos Vámonos ¡No! ¡Wow! ¡Qué mal, qué mal! Olvídate Vaya donde vaya Me encuentro a tres contra mí Yo no sé ¡Uf! Fatal, eh Horrible Os lo juro Os lo juro que Me da la impresión De que juego solo, tío ¡Vámonos! ¡Mira eso! ¡Si no tenemos nada! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, Dios santo! ¡Qué palizón, ¿no? O sea No, en serio ¡Me han reventado! O sea Fíjate Pensaba que habrían ganado Por más porcentaje, eh Por bastante más Mira, 800 500 500 400 Es que madre Los francotiradores Y el pavo de la brocha Ha hecho menos aún, eh ¡Uf! En fin Se ha intentado Vamos con otra arma Y ya está ¿Vale? Vamos a cambiar a otra A ver Mis armas chachis Esta es chachi Pero esta es más chachi aún Esta es la más chachi De las chachis Vamos con la chachi También a lo mejor el gorro No me da No me da beneficios como tal Hasta que suba de nivel Yo qué sé En realidad que soy un manco Y ya está, eh O sea Yo digo cosas por decirlas Pero es porque soy manco Soy tan manco Que el juego pues dice Oye, yo no Esto no lo puedo procesar ¿Sabes? ¡Hala! Double G Ese puede que no sea Hasflunfer Pero el resto Now Puede que tampoco Veamos Uy, tengo poca batería Estudios Estudion Que molan un montón ¡Ja, ja, ja! Madre mía Es mi vena, verdad Pero Vale Tenemos un problema Y es que yo me tengo que acercar Bastante más De lo que me gustaría Y ellos tienen dos escopetas Pero bueno Recarga Vámonos ¡Vamos, vamos, vamos! Vale Recarga Vámonos Vamos Tengo esto que va a ir a The fuck ¿Qué me ha disparado? ¿En serio, tío? Estaba lanzando un cohete ¿Sabes? ¿Cómo se llama este? Sí, bueno Vete Pronúncialo ¿Sabes? Pronúncialo Tú, Geldo ¿Lo ha matado? ¿En serio? ¡Hala! ¡Fuera! ¡Muere! ¡Maldito japonés Hasflunfer! ¡Maldito japonés Mira que esto pide Me has dejado aquí Como se nota Que nos limpias Tú Vale, vamos Vámonos ¡Ey! ¿Dónde vas? Tú Tú de aquí ¿Quién me ha disparado? Pero si estaba muerto Lo he matado antes ¿No? Me ha matado el que Madre mía Ha venido del basa ya por mí ¿Qué es eso? Vámonos 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 Pinta Vale A su base Vamos, vamos Que esta podemos ganarla Igual tenemos que esforzarnos un poco Pero se puede Joder, se puede Pues Tío, ¿cómo voy ahí arriba? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Tira para arriba! ¡Aquí vengo! ¡Aquí estoy! ¡Perfecto! Somos un equipo Mira, para que la quiera Vale ¡Una mía! ¡Pero si es! ¡No! ¡No! ¡Maldito lag! Tío, han quedado 50 millones de tiros Es el Madre mía Que me ha matado antes Va, Heldon Heldon Esta tenemos que ganarla, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! Esto está ganadísimo Está ganadísimo ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Pawes activated! ¡Venga, vamos allá! ¡Muere! ¡No puedes con mis superpowers! ¡Ajá! Hemos ganado Creo Pero que sí Es que los Madre mía Pawes activated Es que no hay nadie Que pueda pelear contra eso ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! He ganado una de tres, ¿eh? O sea, tampoco es para celebrarlo Pero vale Segundo Eso ha hecho más, tío Bueno, un poquillo más Tampoco demasiado Pero Pero ha hecho más ¡Eh! A su nivel El Molusquia Defensa Me gusta En fin Vamos a dejarlo por aquí ¡Qué manco soy, eh! Lo mío es una cosa Pero bueno, espero que Os haya gustado Yo soy el favorito Es que me haya un montón Eso ha sido todo Y ya, hasta otra ¡Chao! ¡Hola! Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!